Hijo de la Aertes, que deseas vencer a tus enemigos, yo deseo apoyarte en tu emprendimiento. Oh, mi diosa querida, reconozco tu voz donde sea, pero pues tengo una gran inquietud. ¿Qué fue lo que pasó con Ajax? ¿Se lo tenía bien merecido? Ajax, tu peor enemigo, mató a todo el ganado, pensando que era tu pueblo, que tú estabas ahí, y enseguecido por la herida. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Qué razón tenía? Quería vengarse, por lo de la armadura de Aquiles y sus armas que le fueron concedidas a ti y no a él. ¿Pero por qué tenía piedra conmigo? Por eso, porque él pensaba que tenía mucho más honor que tú, que era mucho más digno, y por eso lo hizo. Y Ajax, pensando que cargaba a Ulises, o sea, tú. ¿Yo? ¿Pero yo por qué? Porque como tú eres su peor enemigo, y él, enseguecido por la herida, empezó a torturar a esa raíz que él veía con tu imagen. Rato después, cuando ya se calmó Ajax, se empezó a dar cuenta, que no eras tú, sino una reina. Y sumido en la deshonra, se sintió muy mal, se sintió tan apenado, que pensó en suicidarse. Ay, 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 de mí, no, yo soy digno de mi padre, no logré las hazañas que él hizo, no, 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 construí todo lo que él me mostró, ay, de mí. No es por más que cometí un error contra mi mujer. Y conté de contra mí. Soy digno, no soy digno, ay, de mí. ¿Qué? Discuso, ¿qué te pasa? Mola mía, he cometido un gran error contra ti, con todo. ¿Qué pasó? Cuéntame. Mi odio me cegó, mi odio me mató. No logré, no logré lo que, no logré lo que mi padre hizo, mostrarme todas sus hazañas. No me quedó nada. Tú fuiste el que mató esta red. Sí, mi odio me cegó mostrándome que él era Ulises. No, no, terminé matando a un ser inocente. ¿Por qué lo has hecho? No, no soy digno, no soy digno. Yo ya no, no tengo, yo ya perdí mi honor, ya no merezco la vida. No, no digas eso mi amor, tú tienes un hijo, míralo. Está creciendo, mira nuestro retoño, por favor. Por favor, no te mames. No, yo no merezco nada, no merezco nada, no, nada. Mateo a un ser inocente por culpa de mi odio. No hay aire en mí. Por favor, esposo mío, reconsidéralo, por favor. No merezco vivir, no merezco, no, no merezco vivir. No hay aire en mí. 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 Oh, gran oráculo, vengo del pueblo de Ajax. Ajax ha cometido un gran inconveniente, ha matado criaturas mansas, ¿qué podemos hacer para redimirlo? Si Ajax pasa esta noche dentro de su campamento, sobrevivirá y hasta los dioses le ayudarán. Ve, corre, encuéntralo. Esposa mía, has recapacitado. Esposa mía, después de pensarlo mucho he recapacitado mi pensamiento. Si no fuera por ti, no valdría la pena esta vida. Mi amor, gracias. Esposa mía, yo vendré, yo voy a volver, esposa mía. Ten mucho cuidado, nunca te esperamos con tu hermoso hijo. El oráculo dijo que si sobrevivió esta noche, los dioses lo ayudarían a salir de su deshonra. ¿Cómo así? Pero él salió, él dijo que iba a volver. Tocó a buscarlo, tocó a buscarlo. Vamos. Mi deshonra no tiene perdón contra ti, contra los dioses. Perdón. Papá, papá, despierta, papá. Ayuda, ayuda. Papá está muerto. Papá, despierta. ¿Qué pasó? No, no, no. Ayuda. No, papá. De puta chucha. Un enemigo, no era. Querido rey, le informo que allá estamos. Deberían darle una buena sepultura para que pueda descansar en paz. Ya mismo.